¿Qué pasa con los impuestos al tabaco? Son las familias más pobres. El 61% de los fumadores en Colombia pertenecen a estratos 1 y 2. Son precisamente estos fumadores los que podrían beneficiarse más de una medida que triplique el nivel actual de los impuestos a 6 mil pesos por cajetilla de 20 unidades. La tarea no está completa y necesitamos seguir avanzando en esto. Además, esto nos permitiría avanzar en compromisos de erradicación de la pobreza y protección al acceso de salud de otras poblaciones, que precisamente porque oxigenamos al sistema con menores costos de tratamiento por causa de las enfermedades asociadas con tabaquismo, tenemos entonces liberados recursos para atender otras necesidades que no son prevenibles.